Nosotros somos Humanos Suicida Bienvenidos Bienvenidos a todo Bienvenidos 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 ¿Esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos... Si hablando peligroso... Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pocas al colegio en esta quinta de cuero, sin prescribirse en la ciudad Pocas al colegio en esta quinta de cuero, sin prescribirse en la ciudad Pocas al colegio en esta quinta de cuero, sin prescribirse en la ciudad La playa es esta piedra de fuego. Represiones de mi actuar.